¡Ya es Viernes! 3D Así es, ya es viernes Y como habrán notado, mi pelo regresó ¿Y por qué dije que era viernes 3D? No tengo ni idea Ni idea Pero estaba checando unas cosas en mi escritorio Y de repente ¡BAM! Saqué estos increíbles lentes 3D Y dije ¿Por qué no que sea viernes 3D? Con Sandy Coven, ¿eh? El día de hoy, como se podrán dar cuenta Estoy sentada en una silla ¡Wow! La verdad es que mis vlogs Mis videoblogs Siempre los grabo cuando estoy parada Yo parada O sea, yo estando parada De pie Siempre grabo mis videoblogs cuando estoy de pie Y pues es bien padre Porque así me puedo expresar más Y siento que me puedo mover más Y todo Pero el día de hoy Quise intentar algo diferente Estar sentada en esta asombrosa silla Que rechina Y hace lo que van a decir algunos ¡Ay, güey! ¿Sacas que rechina por tu obesidad? La neta, no No rechina por mi obesidad Se puede sentar una persona de 10 kilos aquí Y créeme que va a rechinar igual No por algo es la silla rechinona Y ese nombre se lo acabo de poner Bueno, como se habrán dado cuenta Desde que inició este video No estoy hablando absolutamente de nada interesante ¿Por qué? Bueno, hay una razón para eso Hoy no tengo tema ¿Qué? 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 Sí, hoy no hay un tema en específico en el canal de Sandy Coven ¿Qué? ¿Qué? También hay una razón para eso Toda esta semana he estado un tanto estresada con la escuela Realmente, el estar estresada con la escuela me dejó la mente en blanco Así que no sé de qué hablarle No me odien de verdad Si todo este video es estúpido Pero bueno, todos los videos son iguales ¿No? Bueno, ya que el día de hoy no hay un tema en específico Voy a aprovechar este espacio para hacer un par de aclaración En todos mis videos En todos Hay mínimo 20 comentarios que dicen que yo soy copia O de Vuelve a ver tu morro O de Yayo Gutiérrez O de cualquier otro vlogger Déjenme decirles compañeritos de la naturaleza natural Que eso no es cierto Entonces, gente Por favor Les voy a explicar algo La verdad es que cuando digo esto Muchos no me lo creen porque suena Pero es la verdad En YouTube llevo varios años No, un año no Dos años tampoco Ni tres, o sea Llevo cinco años en YouTube Aunque lleve 20 años aquí No significa que yo sea Wow, la mejor Bla, bla, bla No, no, para nada Simplemente les digo que desde hace cinco años He estado haciendo videos en YouTube Este canal dice que apareció en el 2009 O algo así Pero yo tenía un canal antes El cual era Sandy Con doble A y triple I Y me quitaron por derechos de autor Recomendación para los nuevos vloggers No suban música que esté registrada O sea, de sus artistas favoritos Toda esa música está registrada Y les podrían quitar sus videos Y ponen esa música Entonces esta es la cosa Yo entro a YouTube Porque estaba aburrida Estaba realmente muy aburrida en mi casa Y me puse a explorar el internet Me topé con YouTube Me topé con varios vloggers de Estados Unidos Y me di cuenta que tal vez podría pegar Así que hice un vlog en inglés Obviamente mi inglés apesta Oye, motherfucker What are you telling to me, ah? Sí, no, no pego para nada Mientras seguí explorando el internet Encontré otros videos Donde la gente simplemente cantaba Yo creo que querían ser reconocidos por algún artista O no sé Simplemente quieren mostrarle su talento al mundo Así que también hice un video cantando Basta Sí, la verdad es que no cantaba nada bien Y la verdad es que mi inglés nunca fue bueno Y nunca me aprendí bien las canciones Así que mis vlogs de canto nunca pegaron Y explorando un poquito más Y encontré a un chavo que hacía lo mismo que los vloggers gringos O sea, hacía un video hablando como estúpido frente a la cámara Solo que en español Y me pareció bastante interesante Después de ver su video me llevó a otro En el cual había una chava que también hablaba frente a la cámara Y me volvió a parecer bastante interesante Luego lo volví a ver con otro chavo Que también hablaba frente a la cámara Y dije, oh Dios mío, yo tengo que hacer esto Así que un día prendí mi cámara Que era una cámara de fotografías Una cámara de... Prendí mi cámara y me puse a hablar frente a ella Acerca de un tema random Obviamente no pegó para nada ¡Nada! ¡No pegó nada! Así que lo que hice fue imitar a esta vlogger Que tenía pues un tanto de éxito ¿Quién era esta vlogger? Pues era Kimisita Hice un video realmente Hice un video imitando a Kimisita Todo lo que ella hacía en su video Yo lo hacía Pero como... No en modo de burla para ella Sino como una imitación Una parodia de ella Imité a Kimisita y me funcionó Luego imité a Lucy Loves You Y también me funcionó Obviamente sus seguidores me atacaban Pero fue así como que ¡Ah! ¡No manches! La gente me está haciendo caso De repente ya empecé a subir mis videos Hablando acerca de la vida Y empezaron a pegar Fue algo bastante interesante Un día recibí un mail Bueno, un imbo Un mensaje en mi canal de YouTube De este vlogger Men Shorts El cual decía que Teníamos que reunirnos Todos los vloggers de Monterrey Para conocernos Porque yo no era la única Que hacía vlogs También había muchos chavos Que los hacían Aquí en Monterrey Y dijo que teníamos que juntarnos Para conocernos todos Y bla 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 Obviamente si una persona desconocida Te manda un mensaje así Es algo como que bastante ¡Ehhh! ¡Qué miedo! Y todo el mundo ignoró ese mensaje Todos los vloggers O la gente que subía videos A YouTube de Monterrey Ignoró ese mensaje Y yo no Porque era Ben Shorts ¿Cómo lo iba a ignorar? Así que un día Me quedé a ver con Ben Shorts En fundidora Nos conocimos Y desde ahí Hubo una conexión bien chida De amistad ¡Sí! De amistad Para todos aquellos que piensan Que ando con Ben Shorts Si tenemos algo o así Somos amigos Somos muy buenos amigos Entonces sí Hubo una conexión con Ben Shorts Porque hacíamos lo mismo Y fue así como que ¡Ah! Me sentí identificada Ya no me sentía sola Ya no me sentía la niña rara De la escuela Que ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Ay! Voy a grabar un video para YouTube ¡Ay! ¡Qué rara! Ya no me sentía la niña rara Ya me sentía así como que Alguien hace lo mismo que yo Y eso está súper chido Seguimos subiendo videos Y seguimos subiendo videos Y seguimos Y seguimos Y seguimos De repente hubo una reunión En el DF En el cual conocí A muchísimos vloggers A todos los vloggers Ahí estaba Whatever Tomorrow Estaba LuzDev Estaba Wavid Estaba Lucy LovesYou Había muchísima gente ahí Conocía a muchos vloggers Que ustedes ven De hecho en ese entonces Whatever Tomorrow Yo me acuerdo que no subía vlog Él subía series Como las series que ahorita Está subiendo Bueno Él era lo único que subía Subía series Estuvo bien padre conocerlos Fue así como que Ok Ben Shorts Es con la única persona Con la cual me siento identificada Entonces ir a un lugar Donde está lleno de esa gente Bueno Entonces ya Es como que Ok Ben Shorts Y yo era muy raro Ahora era como que había mucha gente Que lo hacía Entonces ya no era tan raro Era algo muy común Y en ese entonces No era nada común Me acuerdo que en ese entonces Tenía como dos mil suscriptores O como mil suscriptores La verdad es que eran Muy poquitos Para lo que tenemos ahora Pero eran bastantes Para nosotros Todos empezaron así A subir demasiado Y es increíble Porque nosotros nunca esperamos esto La verdad es que yo nunca pensé Que esto iba a pegar Muchos dicen Yo nunca quise ser conocido en internet Pero la verdad es que vamos a ser honestos Muy en el fondo de nuestra De nuestro corazón De nuestro corazón Hemos pensado en la posibilidad De tal vez ser famosos en alguna cosa Tal vez ser famoso en lo tuyo Y la verdad es que yo estaba perdida En ese momento Y yo no sabía que era lo mío Hasta que me topé con YouTube Una cámara Y me puse a hablar Y me di cuenta que esto era lo mío Hablar con alguien Pero nunca pensé Que fuera tanta la gente Que me fuera a escuchar Que me fuera a ver Nunca pensé Que gente de España De Colombia De Perú De Argentina Iban a ver mis videos Nunca pensé Que iba a conocer a gente Que conocí por internet Conocer me refiero A conocer en persona Y convivir con ellos Un fin de semana Y quedarme a dormir En sus departamentos Y llegarlos a considerar Casi como una familia Nunca pensé Que esto podría suceder Y les aseguro Que los bloggers Que están en el top Nunca se lo imaginaron tampoco La verdad es que es una sensación Súper loca De repente me siento Y me pongo a pensar En las cosas Que digo en internet Y el impacto Que podrían causar En los jóvenes Cuando se acercan niñitos Y me saludan Niños de 5 años Wow De verdad Ese niño ve mis videos Incluso cuando se acercan señoras Y también saludan Es como Wow Esa señora ve mis videos ¿Estaré siendo bien O estaré haciendo mal Al estar aquí Frente a ustedes? El hablar Frente a la cámara El decir lo que digo ¿Estará bien O estará mal? Bueno la neta Yo no sé que estoy diciendo Estoy diciendo por esas estupideces Estoy delirando Porque ya me mareé Con esta silla Me gustaría hacer este vlog parada Yo de pie Creo que ya hablé demasiado En este video Espero que quede el punto claro Ya me estoy extendiendo bastante Este video va a durar demasiado Y bueno Ya no sé de qué hablar Por favor me gustaría Que ustedes me dejaran Sus comentarios aquí abajo Del tema del cual Les gustaría que tratara La próxima semana Y También me gustaría Que me dejaran su comentario Acerca de este video ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? La verdad es que me interesa Bastante su opinión Maldito sea Me estoy escuchando gangosa Por favor déjenme su comentario Acerca de Qué opinan Del de YouTube Y todo este rollo Oye Chile Si no me siguen en Twitter Por favor síganme Twitter.com Diagonal Sandy Coven Facebook.com Diagonal Sandy Coven FB Y pues Creo que es básicamente todo Yo los estaría viendo El próximo Viernes Evidense ¡Jeansta ėa Tena 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 Tene Tena 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 ¡Suscríbete al canal!